Esta mañana también en la conferencia de prensa matutina del presidente de Palacio Nacional, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, hizo una exposición sobre el comportamiento de los precios de los energéticos. En el caso concreto de las gasolinas, el funcionario de Hacienda explicó que los precios al público de las gasolinas son más altos de lo que deberían ser. Y en resumen dijo que esto se debe a que los incrementos de precios de los combustibles se deben a una política que han fijado los empresarios gasolineros y no tiene nada que ver con el esquema de control de precios o el esquema de precios que controla el gobierno. Más aún, los empresarios, dijo el subsecretario de Hacienda, se han quedado con la mayor parte de los estímulos fiscales o del subsidio que el gobierno aporta para evitar que se eleven los precios. El presidente López Obrador lanzó esta mañana un exhorto, así entre comillas, a los empresarios para moderar los precios de los combustibles que desde la perspectiva del gobierno han aumentado sin razón alguna. Así que el presidente López Obrador no descartó que el gobierno pueda armar su propio grupo de gasolineras para vender a precios más justos. Así lo dijo. Pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. Nos vemos y escuchamos en el próximo corte informativo de Claro y Directo MX.